Mientras los datos sobre la progresa en nuestro país y en la ciudad de Mar del Plata preocupa están quienes deciden ponerse a trabajar y ayudar a los que más necesitan. Es, por ejemplo, la labor de la ONG Manos Solidarias y el Banco de Alimentos que está ubicado en Dardorrocha al 100. Nosotros hemos tenido un incremento bastante grande en el último año, año y medio. Se debe a varios factores de acá del Banco de Alimentos. Primero, nos han prestado este depósito que antes no teníamos. Eso nos permitió poder recibir más mercadería, poder sumar la parte de seco. Y entonces nosotros salimos a buscar más instituciones. Este, como es el boca a boca, hoy en día tenemos 100 instituciones y una lista de espera de 40. Hacen el pedido un día antes y cuando vienen ya tienen todo armado. Estamos hablando de donaciones de empresas, lo que ustedes reciben. Sí, sí, son todas donaciones de empresas. En realidad los bancos de alimento en Argentina, que hay 16 bancos de alimentos, trabajamos lo que las empresas antes tiraban. Recuperamos alimentos. A todo aquello que está apto para el consumo, sea por fecha de vencimiento próxima, defecto de packaging o estacionales, por ejemplo. Nosotros para el Día del Niño repartimos huevos de Pascua. Para las Pascuas repartimos productos navideños. Todo eso que las empresas ya no pueden comercializar es lo que nosotros recibimos y distribuimos. Luego también hacemos toda una ayuda social con nutricionistas. O sea, tratamos de extender lo que es el banco de alimento, que no quede acá adentro nada más, sino que hacemos capacitaciones fuera. Tenemos una cocina itinerante que va por los comedores y tratamos de hacer un recetario de comidas. Todo, en fin, que consuma más fruta y verdura que tal vez lo que cuesta que consuman. Tal vez por el desconocimiento de cómo elaborarlo. Hemos hecho cursos de conserva de alimentos también. Y bueno, los comedores realmente lo reciben muy bien. Otra parte social que también estamos haciéndonos fuerte es con la colaboración de las escuelas privadas. Bueno, contándoles lo que es el banco de alimento. Y ellos se suman a la campaña de la colecta de leche fluida, larga vida. Este año hay alrededor de 10 escuelas que nos van a ayudar, que están distribuidas por mes. Y el fin es que durante ese mes toda la escuela esté comprometida a la colecta de leche larga vida. Generalmente los delegados por curso son los que hacen la colecta. Se trabaja con el profesor de construcción de ciudadanía para armar un proyecto. Y bueno, y luego todo lo recolectado viene acá al banco y es distribuido a los comedores. ¿Ha notado un incremento de los pedidos? Digo, la situación que se vive en la ciudad ha hecho que creciera este reclamo de los comedores. Sí, la demanda creció mucho desde hace un año y medio a esta parte. Los comedores que ya estaban han crecido su cantidad de ellos, de gente que reciben. Y bueno, nos piden a nosotros ampliar el cupo. Y bueno, nunca habíamos tenido lista de espera. Y lamentablemente hoy la tenemos alrededor de 40 instituciones que están esperando a ver cuándo pueden ingresar. Nosotros siempre decimos que tengan paciencia, que en algún momento van a ingresar. Pero bueno, también depende de las donaciones que nosotros recibimos. Cada uno de estos palets pertenece a un comedor. Ya aquí está todo fraccionado para que sea retirado. Pero la mercadería comienza a ser dividida en este sector y el trabajo lo realiza un grupo de voluntarios. Estamos haciendo un trabajo para poder repartir el arroz en distintas áreas. Y nosotros nos encargamos de fraccionarlos y ponerlos en bolsas. Nosotros fuimos llamados para un horario de 8 a 16 horas y rápidamente nosotros pudimos acudir a este lugar. ¿Fraccionan arroz o distintos elementos que van llegando? ¿Lo van dividiendo en bolsas de cuánto? En bolsas de 5 kilos. Está de a medio kilo, o bueno, hacemos de a 5 kilos. Lo vamos a poner en los palets y después ellos se encargan de distribuirlo como sea. Nosotros damos el servicio siempre, es el lema SCAU, el servicio. Y bueno, en este caso nos pidieron colaboración. Y bueno, ayer vinimos un grupito más grande, también con unos chiquitos de 12 años. Así que, bueno, colaborar y hacer servicio es el lema nuestro. Y bueno, acá estamos para ayudar siempre. Dividiendo cualquier tipo de alimentos que sean necesarios, podemos hasta sacos de té, por ejemplo. Sí, así es. Se prepara todo, se lo entrega a los comedores y bueno, obviamente de los comedores llegas a los chicos. Que es justamente por lo cual uno lo hace. La hora de aquí, en este depósito, se fracciona la mercadería y se va separando según los pedidos de cada comedor. Claro, depende de cómo llega, si hay producto para fraccionar, se hace con voluntarios, que es el corazón de los bancos de alimento. Bueno, ellos fraccionan, depende de lo que sea, en un kilo, dos o cinco kilos de mercadería, que son los que se destinan a los comedores. Aprovecho para invitar a todo aquel que quiera sumarse como voluntario, lo puede hacer, en la franja horaria que pueda. Nosotros estamos ocho horas diarias, de ocho a cuatro de la tarde, pero pueden hacerlo en el ratito que tengan, una vez a la semana. La verdad que son bien recibidos. Gracias a Dios, el Banco de Alimentos nos ha abierto una puerta donde nosotros también tenemos la posibilidad de venir a buscar y poder llevar la provisión al comedor. Nosotros hace más o menos 25 años que estamos en el lugar y hace más de cinco años que estamos teniendo el comedor. Y cada vez la necesidad es más grande. Así que la verdad que se haya abierto esta puerta, le damos muchas gracias a Dios y muy buena la atención también. Así que bueno. ¿Cuántas personas concurren al comedor? Y más o menos 30. Y después tenemos viandas también en los hogares, tenemos viandas que por ahí hay gente que no se puede llegar hasta el comedor y también llevamos viandas al que lo necesite. ¿Y qué se llevan aquí del banco? Y lo que es alimento y llevamos arroz, lo que son latas de conservas, una variedad de cosas, yogures, que la verdad que los yogures para los chicos es una bendición que cada chico pueda tener un yogur, como está el precio de la leche y todas las cosas hoy en día, es una provisión. La verdad que muy agradecidos estamos. ¿Qué pasa con aquel particular que quiere ayudar? Puede ayudar nosotros generalmente en lo que es particulares, en donaciones chicas. Le damos la dirección del comedor más cercano a su domicilio para que los pueda llevar ahí. Hoy en día el banco de alimentos está en las 100 instituciones que reparte, está entregando 35.000 kilos de mercadería por mes. Nosotros cerramos el año pasado con un récord de 420.000 kilos entregados y recibidos más de 500.000. Es nuestro récord de los 16 años que tiene el banco de alimentos del Mar del Plata. Gracias.